Hola, buenas tardes, mi nombre es Dicha, yo soy matrona, actualmente encargada también del programa adolescente y hoy día quería comentarles acerca de una prestación que existe para adolescentes que muchas veces es desconocida. Los adolescentes pueden acceder a los servicios de salud a través de un control integral para los adolescentes que es desde los 10 hasta los 19 años. La idea de este control es poder realizarlo todos los años y va a tener un enfoque dependiendo de la etapa de la adolescencia en la que se encuentre. Podemos conversar por ejemplo al comienzo de los cambios que vienen en la parte de la pubertad, en la parte media podemos hablar por ejemplo de los riesgos asociados a la parte de salud sexual y reproductiva, la salud mental, la parte nutricional también y al final ya de la adolescencia preparar un poco todo lo que tiene que ver con la etapa de adultez. Estos controles son realizados tanto en el SESFAM como en las postas y pueden ser realizados por enfermera, por matrona y eventualmente también por médico. Es un control que tiene una duración aproximada de 60 minutos y se evalúan distintos ámbitos desde la parte de la vida social, la educación, la parte psicoemocional, el desarrollo sexual, también la parte nutricional. Es un control bastante completo en donde al final también se hace una evaluación del estado nutricional, se hace una evaluación también del desarrollo puberal y también podemos evaluar por ejemplo el desarrollo de la visión, problemas de audición, el desarrollo de la columna. Entonces al finalizar este control, posterior a toda esta evaluación integral se realizan entonces las derivaciones a los profesionales correspondientes, ya sea por ejemplo que requiera ahora con psicólogo o con matrona para a lo mejor evaluar algún anticonceptivo, la parte nutricional con nutricionista, alguna morbilidad aguda con médico por ejemplo si es que requiriera ir a la sala IRA, etcétera, etcétera, etcétera. También se pueden solicitar exámenes de laboratorio y posterior a eso entonces la idea es poder hacer este control de manera anual. Para acceder al control es importante poder estar inscrito en el SESFA y venir a solicitar la hora. Esta hora puede ser solicitada por él o la adolescente o también puede ser solicitada por sus padres o algún tutor legal. Con ello entonces ustedes acceden a su sector o posta, solicita el control integral de adolescente o también la ahorita conocida como ficha CLAP. Posterior a eso entonces van a tener una hora de atención, es súper importante poder asistir, no requiere de la compañía de un adulto pero sí es posible acceder ya sea de manera acompañada o de manera individual. Es importante también que en algún momento del control puede ser que se le solicite al adulto poder salir para poder realizar algún tipo de preguntas que pueden ser a veces un poquito más vergonzosas para el adolescente, pero la parte al menos del examen físico siempre es acompañada de un adulto responsable.